Mi nombre es Nelly, soy cubana Bueno, caballeros, quiero comentarles que como se está celebrando el 12 aniversario del Marienero Lo estamos invitando a que vengan a participar de nuestro show Va a haber un show super especial Para que vengan a disfrutar de nuestro hype El cual va a haber muchos regalos y promesiones El Marienero abre a las 7 de la noche Por eso les quiero decir que vengan temprano porque van a ver cupón limitado de un 70% Y muy importante que traigan su mascarilla Por nuestra salud Mi nombre es Nelly Soy cubana I'm a care for you I'm a care for you